El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antamó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Lectura del Señor. Hermanos y hermanas, podríamos decir que las palabras más potentes del Evangelio de hoy son esta primera frase que nos trae Apóstol Juan. Y evangelista, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Mijénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para nosotros los cristianos, y así también para cada persona, mientras estamos en este mundo, lo más importante es lo siguiente, encontrar y amar a aquel que es el amor y la misericordia sola y pura. Y eso lo hemos visto a través de su camino de la cruz y su muerte en la cruz. Conocerle, amarle, servirle, y como Jesús, resucitar. Los libros de catequesis para los jóvenes y los confirmandos pone entre las preguntas la siguiente. ¿Por qué estamos en el mundo? Y la respuesta que pone ahí es, en el mundo estamos para conocer a Dios, para servirle, para amarle y para llegar así a Dios. La pregunta más importante, la cuestión última es, ¿por qué estamos en este mundo? Y ese es el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, conocer y amar a Dios, servirle, y salvarle y salvar la propia alma y entrar en la vida divina. Y de ella nos habla y nos invita a ello el Evangelio de hoy, servir a Dios y salvar el alma. Salvar la propia alma y salvar tantas otras almas pueden solamente aquellos que aman la luz, y la luz es Cristo. Muchos hoy dicen los unos a los otros, hemos nacido para morir. Esa es una constatación muy equivocada y nada cristiana. Es decir, hemos nacido para conocer a Dios, para glorificarle, para resucitar, para ganar el cielo y la vida divina. Por eso estamos en el mundo. No estamos en el mundo para morir, sino para glorificar a Dios. Y para entrar en el cielo y para entrar en el cielo, para resucitar un día. Dios, que es el amor mismo, envía a su Hijo, el Salvador de la humanidad, para que nadie perezca, sino que todos se salven. Juan sigue en su Evangelio las siguientes palabras, porque... La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. En los hechos de los apóstoles leemos como los sumos sacerdotes y todos los suyos cogieron a los apóstoles y les pusieron a la prisión. Sin embargo, Dios envía a su ángel para salvar y sacar a la libertad a los que sirven a Dios. Y esos son los apóstoles. Nosotros también estamos llamados a ser apóstoles y seremos sacados y protegidos a la hora que al Señor le guste, le agrade. Es nuestra tarea que, como apóstoles del tiempo de Jesús, vivamos y prediquemos la fe en Cristo, que ha muerto y resucitado. Dice la Sagrada Escritura, como aquellos días los apóstoles que anunciaban la resurrección de Jesús llenaron todo Jerusalén. Por eso el sumo sacerdote y los suyos estaban muy celosos. Muchos cristianos, incluso los ministros de la Iglesia, están a veces celosos aquellos a los que sigue el pueblo de Dios. Sabemos que dolorosos son los celos en nuestras comunidades. Si el ministro de la Iglesia ofrece algo consolador a los que están oprimidos, cansados, sabemos que esa persona buscará ayuda en un lugar equivocado. Y como seremos nosotros los cristianos a la luz del mundo y la sal de la tierra, como lo fueron Jesús y sus apóstoles, es necesario que seamos hombres cristianos de oración, de ayuno, que hacen mucha renuncia y sacrificios a diario. Y así hacían los santos de la iglesia, así hacía también la bienaventura de la Virgen María, San José y los apóstoles de Jesús. Y así quien nace será la luz del mundo. No caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano así será la luz y alumbrará a muchos que caminan en la tinieblas de la vida. El Cristo resucitado obrará en él poderosamente. El Señor que obró a través de sus apóstoles, a través de la Madre de Dios, a través de San José, a través de San Francisco, a través de Juan María Vianney o San Juan Bosco, a través de la Santa Faustina Kowalska, la Santa Teresa de Ávila y otras muchas almas santas en nuestra iglesia. Y así obrará a través de nosotros, porque el alma que ama a Jesucristo seguramente resucitará en aquel día. Dice el salvador del mundo, Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Hermanos y hermanas, oremos con el corazón e invoquemos a nuestro salvador, a Jesús, como le... Su vida le invocaban los apóstoles y estaremos sacados y liberados de la prisión, del pecado y de las adicciones. Jesús abre las puertas de toda prisión, y así nos dicen los hechos de los apóstoles de hoy, los que oran con el corazón. Que se abran las puertas de la prisión de su tormento, que no viene de Dios, que no viene del Señor. Esas puertas se abrirán hacia la libertad. Con la ayuda de Jesús resucitados, los apóstoles dan testimonio a todos los hombres, a todos los tiempos. Cristo ha resucitado. Nosotros lo hemos visto. La vida ha vencido. En vano, los hombres sellaron la tumba. Nadie podía destruir la semilla que fue tirada al suelo, que luego murió para dar. Ruto a ciento por uno. La tumba no pudo detener al que es el dueño de la vida y de la muerte. Jesús ha resucitado y vencido. A Jesús le pertenece la única gloria y honor. Jesús es Dios, Rey de reyes y Señor de los señores. Invoquémosle a Él. Confiemos en Él. Él es el amor y la misericordia pura. Jesús, nuestra bienaventurada Virgen María, nuestra gospa, solo ellos pueden abrirnos las puertas del cielo. Por eso pidamos y dirijamos nuestras oraciones a Jesús y a María y seremos escuchados y salvados. Amén.